En el corazón de Andalucía, la vida transcurre al ritmo de los olivos. La cooperativa andaluza Ojiblanca es la mayor productora mundial de aceites de oliva vírgenes y la segunda de aceitunas de mesa. Esta sociedad integrada por más de 50.000 agricultores apuesta por la ecología como sello de progreso y sostenibilidad. En su esfuerzo por difundir la cultura del aceite, el olivo y la aceituna, Ojiblanca trabaja con las técnicas más avanzadas y las pone al servicio del sabor de siempre. Más de 60 países de todo el mundo pueden degustar el oro líquido ecológico, gracias a esta cooperativa andaluza que apuesta por la sostenibilidad. Andalucía es sostenibilidad.